Como cada año el momento ha llegado It's already here, feel the magic Las luces de colores Las esferas y las nochebuenas Candy canes and bubbles everywhere El momento ya llegó The moment is finally here Christmas is here Navidad ya está aquí El ponche y las bengalas No faltan en la casa Christmas is here Navidad ya está aquí Together we sing We love and we feel And I wish you have the most beautiful time Quiero que te sientas feliz And I wish you have the most wonderful time Que estés con los que quieres Que tengas una gran Navidad El momento ya llegó The moment is finally here Christmas is here Christmas is here Navidad ya está aquí El ponche y las bengalas No faltan en la casa Christmas is here Navidad ya está aquí No faltan en la casa Together we sing We love and we feel And I wish you have the most beautiful time Quiero que te sientas feliz And I wish you have the most wonderful time Que estés con los que quieres Que tengas una gran Navidad